Si estás embarazada, por favor permanece muy atenta a esta entrevista porque lo que nos traen hoy nuestros invitados es muy importante para ti, para saber cómo cuidarte durante tu embarazo y durante el parto y para cuidar la salud de tu bebé desde ya, desde antes de nacer incluso. Tenemos aquí a Luis Carlos Flores y a Gaby González que son psicoterapeutas, han venido desde México, son una pareja maravillosa que están revolucionando, de verdad están haciendo una auténtica revolución pacífica en el mundo de la crianza, enseñan a padres a criar con respeto, son los fundadores de Niños de Ahora y los creadores del método paternidad efectiva que yo he vivido en mi propia piel y que nos ayuda muchísimo a nuestra familia a tener más equilibrio y a criar con más respeto a nuestra hija Sara, que la veo porque la tengo por aquí. Está ayudándonos en la grabación. Hoy nos van a hablar de un tema muy interesante como digo para todas las mujeres embarazadas y también para los padres que están esperando a un bebé, incluso para aquellos que ya han sido padres para comprender mejor cómo son sus hijos y vamos a hablar sobre la importancia del nacimiento, bueno de la etapa prenatal, de la gestación y del nacimiento en todo ser humano y bueno pues ellos son dos expertos y nos van a traer un montón de información interesante. Así que empezamos ya, bueno la pregunta es muy gorda, muy amplia, ¿cómo influye la gestación y el nacimiento en la psique de un ser humano? Menuda pregunta. Así pequeña, así pequeña, ya está. Mira, creo que habría varios acercamientos para poder responder a esta pregunta, para mí el que lo significó todo fue el personal. Hace ya algunos años, cuando estuve estudiando la formación como psicoterapeuta corporal integrativo, viví toda una serie de procesos muy profundos de regresión, en los que yo no sabía ni qué estaba pasando ni qué iba a pasar. Ajá, pero una vez que comenzó a suceder esto y que comenzó a vivirlo, me guiaron a través de procesos de renacimiento, de rebirthing, a través de trabajo con la respiración, con conexión muy profunda, toda una serie de ejercicios. Y cuando experimenté esto me di cuenta de lo trascendente que es el momento del nacimiento, que es un momento que nos marca, no nos determina, pero sí que nos marca, y nos marca para toda la vida. Y entonces fue cuando comencé a despertar a la importancia del momento del nacimiento, cómo traemos a nuestros hijos al mundo, cómo venimos al mundo, y qué cultura hemos creado alrededor del nacimiento. Y sobre todo la pregunta que más me perseguía era como, wow, cómo, no solo en mi trabajo personal, en la hora trabajando con cientos de clientes, de pacientes, este es un tema que se repite, y se repite, y se repite, cómo marcó su vida al momento del nacimiento. Y me lleva esto a un espacio más amplio, como, qué cultura hemos creado en nuestra sociedad, en torno al nacimiento, y cómo está impactando nuestro mundo, nuestra forma de vivir, de relacionarnos unos con otros, con la naturaleza, con nuestros hijos, con los problemas que estamos creando, los retos que hemos creado. Todo va hilado a ese momento, al origen, ¿verdad? El momento del nacimiento. Uf, entonces sí que es una pregunta para la cual hay, hay de dónde tirar todo el día, ¿eh? En, en lo personal, recuerdo estar en, en ese momento de mi primer rebirthing, mi primer renacimiento, que fue espontáneo, no, no fue algo, un trabajo que se hizo para esto. Recuerdo, recuerdo estar tendido en el suelo, y comenzar a sentir presión en mi cabeza, y hormigueo en todo el cuerpo, en los brazos, en toda la cabeza, y empezar a sentir ansiedad, y no saber qué me estaba pasando. Y, y trataba de darle voz a esta ansiedad, y no salían más que quejidos. Ajá, y un, no, no sé, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y en ese momento, eh, eh, recuerdo que, la, la guía del proceso, se da cuenta de que estaba pasando, y dice, está por nacer. Y en eso facilitó un proceso en donde pude, ah, liberar toda esa ansiedad, todo ese miedo, toda esa adrenalina, que se había quedado anclada en aquel momento, eh, ahora hace unos 47 años, ¿no? Ah, pero en aquel entonces, recuerdo, vivir ese, ese momento de gran liberación, de llorar, soltarme a llorar, durante unos, no sé, tal vez 15, 20 minutos, para mí pareció, ah, un momento fuera del tiempo, y luego, experimentar una calma, y una paz, que creo que había necesitado toda mi vida. Esa fue mi experiencia, personal. Ah, y, a lo largo del tiempo he visto, porque he vivido esto muchas veces, y he acompañado a muchas personas, a través de este tipo de procesos, ah, he visto que cada, cada persona tiene un, un camino, muy propio, ¿no? para, poder recuperar, eh, recuperarse a sí mismo, soltar, eh, el, el trauma del nacimiento, y poder comenzar a transformarlo, y transformarse a sí mismo, recuperar, esa fuerza, esa energía, esa capacidad de relacionarse con la vida, desde otro punto, ah, entre otras cosas. ¿Cómo, cómo se puede hacer que un nacimiento sea menos traumático? Sí, y aquí viene, eh, esta es como la pregunta importante, ¿no? Yo creo, y esta pregunta estaría mejor dirigida a Gaby, porque, yo jamás podré responder esta pregunta, desde el instante. No hay manera. Pero yo creo, porque he tenido la fortuna de presenciarlo varias veces, que si esto que me pasó a mí, fue tan significativo para mí, tan, eh, a mí me parece que, en el momento del nacimiento, a la madre, la, la experiencia la confronta, con su propio nacimiento, con su propia llegada al mundo. y para realmente poder dar a luz a esta nueva generación, traer a la vida, necesita atravesar lo que sea que haya quedado ahí, necesita resolver sus asuntos inconclusos, o, eh, resolverlos hasta cierto punto. Bueno, Gaby, tú me dirás ahí, porque, por, por mucho que lo haya vivido, y lo he, sí que lo he estudiado, a, cualquier cosa que diga, se va a quedar corta. Definitivamente va por ahí. O sea, cuando preguntas, ¿cómo hacerle para, vivir esto de una manera menos traumática? Necesitas trabajar tú, tu propio parto, ¿no? Tu propia llegada al mundo. Pero no solamente eso. Como mujer, tenemos muchas experiencias con nuestra propia sexualidad y con la vida. Entonces, nos confronta el momento del nacimiento con esto, con qué ha pasado en estas huellas de nuestra historia. Y si no las has podido ver, si no las has podido procesar, ¿qué crees? En el momento, porque sabes que tienes un hijo adentro, ¿no? Estás embarazada, tienes un hijo adentro, tiene que salir, ¿cierto? ¿Cómo? No sé, pero este niño tiene que salir. Y en algún momento, seguramente estás embarazada, te hacen la pregunta, ¿y ahora por dónde? Porque ya sea que me abran o por el conducto natural, esta criatura tiene que salir. Y eso me confronta. Y va a haber mujeres que dicen, ¿sabes qué? No, prefiero vivirlo de una manera un poquito más bloqueada, más anestesiada. Por favor, bloqueo. Por favor, anestesia. Porque así tiene que ver, digo, así es como he vivido yo mis propios procesos de llegar al mundo y de mi sexualidad. Entonces, más allá del juicio de soy una mala madre, ya lo viví y ya tuve una cesárea, ¿sabes? Como este tipo de cosas que de repente entran las mujeres como en juicio. Yo las invito a que más bien sean compasivas. La experiencia que hayas tenido o que quieras tener tiene que ver con tu historia. y es súper importante acompañarla. Por algo la estás teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo más sano? Pues acompañarte de mujeres poderosas también en el momento en que estás embarazada y que vas a ir hacia un parto. ¿Quiénes son mujeres poderosas? Mujeres como tú que tienen herramientas que las han probado y que las han probado en muchísimas personas, ¿no? Que tienen un fundamento científico y que acompañan, que sabes que no estás sola, que hay alguien que te va a dar la mano para pasar al otro lado. Terapeutas también, ¿no? Súper proceso, la terapeuta que te ayuda también a poder confrontar lo que sea que haya quedado inconcluso en tu propia historia, sanarlo, porque en ese momento te necesitas convertir tú en tu propia madre para poder después ser madre, ¿no? Entonces, sí, como de profesionistas que te acompañen a poder sanar esto, estudiar mucho. Pensamos que, bueno, ya estoy embarazada, bueno, ¿qué hago? Pues ya está. Pues igual y voy al psicoprofiláctico y ahí acabó. Pero esto va más allá de nada más saber cómo respirar. O sea, de verdad es poder escribir a diario lo que sea que me esté pasando en mi cuerpo, en relación con mi bebé, en relación con mi pareja, los miedos que estoy empezando a... Porque de repente te vas a dar cuenta que son las 2 de la mañana y ¡pum! te despiertas. ¿Por qué me despierto? Estoy embarazada, 2 de la mañana, ¿por qué me despierto? Y bueno, el cuerpo es súper sabio pero también el inconsciente es súper sabio porque pensamos que nada más es el cuerpo preparándome para las desveladas que vienen. Ajá, pero no solamente eso porque en ese momento 2 de la mañana silencio absoluto y ¿qué crees que empieza a suceder? Todas estas cosas que están ahí así como a punto de ebullir empiezan a ebullir. ¿Cierto? 2 de la mañana todo el mundo en silencio. Ahora está el internet. Entonces empiezas a buscar ¿qué sucede a los no sé cuántos meses? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque empieza la ansiedad y mi invitación es que en ese momento a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana que el cuerpo te está preparando pero que tú sí que también te está preparando no hagas ruido. Ruido es empezar a buscar empezar a ver qué hay y desconectarte. No, es más bien silencio y empieza a escribir. Medita, empieza a conectarte contigo para poder liberar y entonces sí que puedas dar a luz de una manera muchísimo más natural muchísimo más sana en paz con tu cuerpo sabiendo que tu cuerpo está preparado para recibir ese bebé de la mejor manera. Estamos súper equipadas. Es impresionante, nuestro cuerpo es sabio pero nuestra sí que viene cargando tanto que es la que interfiere. Entonces, si no podemos hacer la paz con esto, en algún momento va a decir ok, este es el momento de que me sanes. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana o en el momento del trabajo de parto o en el momento en el que decidas qué tipo de parto vas a querer tener. Un parto vaginal, un parto procesario. ahí me habla de qué está sucediendo en tu vida interna. El momento de elección tiene todo que ver con qué está sucediendo en tu vida interna. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Gaby, tú has tenido 3 hijos. Sí. Nos hablas un poquito de tus experiencias porque en los 3 partos sé que han sido diferentes, que has tenido elecciones que hacer y que cada vez has elegido una cosa distinta. Estoy segura de que tu experiencia puede ayudar a las mujeres que ahora mismo están viendo esta entrevista. ¿Nos cuentas un poquito? Sí. De hecho, como lo dices, hay ya han sido 3 completamente diferentes. Nada que ver. el primero que fue hace muchos años, hace 16 años. Yo estaba enferma y en ese momento cuando llego con los doctores lo primero que me dicen es no debiste de haberte embarazada. Y yo, bueno, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? No, gracias, yo estoy embarazada, no hay nada que hacer. Y pues sí, bueno, no hay nada que hacer y tienes 80% de probabilidad de morir. Te tenemos que tratar casi casi con pinzas. Tienes que venir a chequear un día sí, un día no, sacar sangre, hacer un montón de estudios. Para que todo esté bien. Bueno, así transcurrió todo el embarazo. Pero ya te puedes imaginar el miedo en el que estaba. O sea, de verdad, nada más te dicen, oye, pues te puedes morir, ya, o sea, y tu bebé, gracias, ¿no? Bueno, era una revolución de emociones, súper fuerte. y estuve yendo a sesiones con mi terapeuta, de hecho, fui con dos terapeutas en ese momento porque no podía, era demasiado, me rebasaba, ¿no? Fue un proceso súper lindo, pero no fue suficiente. Y sí, fue como reencontrarme con muchas cosas que venía cargando de mi propia historia, pero para mí no pude librarlo todo. Tanto que llegó el momento de llegar al parto y para mí, bueno, fue cesárea, ¿no? Parto por cesárea porque también existe. Totalmente dormida, totalmente anestesiada, o sea, no fue nada más bloqueo, fue completamente dormida. Y recuerdo estar en el hospital y sentir el miedo más grande. Y mira que un día antes había ido a terapia porque yo sabía que en ese momento pues podía perder la vida. O mi hijo podía perder la vida. Yo no sabía que me daba más miedo si llegar al quirófano y abrir los ojos después y pues no sobrevivió Diego. O ya no abrir los ojos y no saber qué sigue, ¿no? Es como una muerte anunciada y no sabes qué está pasando. Entonces para mí fue súper fuerte ese momento en donde sabía que me iban a poner anestesia y ya no sabía qué iba a suceder. O sea, como un soltar y desprenderme de todo y pues confiar en que lo que fuera a suceder era lo mejor para todos. Créeme, fue un parteaguas en mi vida, un morirme a mí y después renacer, regresar a este mundo y decir gracias vida, estamos vivos ambos. Pero fue un momento muy, muy fuerte y un momento que sí puedo ver que marcó a Diego muy fuerte y a nuestra relación madre-hijo muy, muy fuerte porque pues imagínate con el miedo que lo recibí. Con todo y todo me acuerdo hablarle y decir, mi amor, sí tengo miedo pero no es por ti, ¿no? Como tratar de quitarlo personal, estoy pasando por este proceso, tratar de estar muy conectada a él, vamos a estar lo mejor que podamos, ¿sabes? Como yo hablaba con mi cuerpo, hablaba con mi hijo, hablaba pues tú lo poco que pudiste porque aparte no lo dejaron entrar al quirófano. Entonces fuimos al hospital ni siquiera, fuimos un hospital de alto riesgo, entonces bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Todo súper cuidado. Salí, abrí los ojos, lo primero que pregunté es, ¿está Diego? Me acuerdo que pasó de esas veces que medio que estás drogada porque estaba totalmente drogada, pasó a frente de mí, ni lo ubiqué, o sea, de verdad fui como, pero algo dentro de mí descansó, está vivo, ¿no? Ya vi algo que pasó, está vivo, ahí está, ya está, pero no lo pude ni ver bien. Pasó quién sabe cuánto tiempo más hasta que ya pude recuperar la conciencia y después como, ok, ya sé que mi hijo está vivo, quiero verlo. No podemos decirte cómo está porque se lo llevaron a terapia intensiva, ¿no? Y recuerdo que se despertó en mí esta leona, como yo sabía que era lo que pasaba en ese primer momento de nacimiento, también había experimentado ya como mi propio renacimiento y renacimientos en otras personas, ya lo había estudiado, sabía lo que esto iba a implicar en la vida de mi hijo, en la vida neurológica, en la vida emocional y en la vida fisiológica de mi hijo. Yo sabía que iba a tener un impacto en todo esto. Y sí, sí lo tuvo. No podía pararme porque, no, no, no te puedes parar hasta dentro de no sé cuántas horas hasta que, no me acuerdo ni cómo era la cosa, ¿no? Pero yo dije, no, ¿en qué momento puedo ir a ver a mi hijo? En el momento en el que te pares puedes ir a ver a tu hijo. Bueno, o sea, como... En el momento en el que te pongas de pie. Es que nosotros usamos otra terminología, es por aclarar. De pie. En el momento en el que te pongas de pie, puedes ir a ver a tu hijo. Y en qué momento se dice, bueno, pues hay mujeres que se tardan 48 horas, hay mujeres que a las 24 pero son demasiado valientes, te puedes desmayar, es muy peligroso. Hay otras que antes, pero tu herida es de iliaco a iliaco, entonces es muy grande. Nosotros te recomendamos que te esperes 48 horas. No, yo no me iba a esperar 48 horas. De verdad, hice todo para pararme. Recuerdo pararme y sentir que me iba a desmayar, pero dentro de mí dije, me paro porque me paro. Y ese espíritu de leona, de lucha incansable de mamá, ahí estaba, todo lo que me hizo realmente ir por mi hijo lo más pronto posible. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo que esto es importante? Porque entre más tiempo pase separado este bebé, más ansiedad va a haber en él, más desconexión va a haber en él, más necesidad va a haber de refugiarse en una parte de su cerebro en donde está la fantasía, la ensoñación, el no querer habitar mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, cuando haya algún problema, ¿qué va a hacer este niño? Reconecta con ese momento de la llegada al mundo. ¿Por qué? Porque fue muy fuerte. Entonces, si tengo 30 años y estoy pasando por un problema fuerte, me voy a ese mismo mundo en donde me sentí seguro y protegido. Entonces, yo sabía que esto iba a pasar y no quería que pasaran mucho más horas. Y fue lo más pronto posible. Aún así, mi hijo desarrolló dislexia y no sabía que todo esto tenía que ver con el momento del parto. Dislexia, súper ansiedad, un miedo en las noches impresionante despertarse cada dos horas, máximo una hora, dos horas en la noche con mucho miedo. Durante más de un año no dormía en la noche. O sea, ni de día ni de noche. Entonces, dormía de forma interrumpida, constantemente. Obvio, yo sabía que esto, todo esto era algo que después iba a tener que trabajar mi hijo y que sigue trabajando. ¿Por qué? Porque ya se había fracturado la confianza básica que es la que se forma durante la gestación y en la llegada al mundo. Y nosotros, en el método lo sabes, hablamos de los cuatro fundamentos del yosano, la confianza es el primero. Sabíamos que se había fracturado por completo y ahí estaba la evidencia. Y se manifestaba de muchas maneras diferentes. Es un niño muy delgadito, muy, muy, muy delgadito. Manos frías, pies fríos. Todo esto tiene que ver con la llegada al mundo. ¿Qué le costaba trabajo? Por ejemplo, el ejercicio. No le pidas, por favor, que le pegue una pelota a un balón y que juegue con ella o que juegue voleibol. Porque todo esto tiene que ver con la llegada al mundo. Sabíamos que le iba a costar trabajo relacionarse con otras personas, etc. Ver a los ojos. Tantas cosas que tiene como esta llegada al mundo y lo hemos ido trabajando con él y ahora ya es adolescente y ya le toca a él trabajarlo. Pues sí, va a ser parte de su vida. Pero bueno, hemos tenido la fortuna de poder estar súper cerca y poderle aportar mucho para que esto lo vaya subsanando. Que esta vasija de la confianza la vaya rellenando de la mejor manera. Pero bueno, esa fue la primera llegada y fue por cesárea. Cuando me entero que estoy embarazada por segunda vez, ya me habían dejado los doctores. ¿No? Sí, ya te puedes embarazar. Entonces, de hecho, pasaron ocho años y medio. Me habían dejado desde los cuatro años. Como ya estás bien, ya puedes embarazarte. Yo me esperé otros cuatro porque todavía habían cosas que seguir trabajando en mí. Y recuerdo sentir ese miedo, ¿sabes? Estoy embarazada y esto que te estoy diciendo tiene que salir. ¿Por dónde va a salir? Y lo primero que pensé es pues lo que diga la doctora. ¿No? Y llego con la doctora y la doctora me dice, bueno, tienes una cesárea previa y fue riesgosa. Entonces, yo igual no me arriesgaría. Y dije, pues confío plenamente en lo que diga mi doctora. Y ya está, es lo que toca. Pero algo dentro de mí no se sentía cómoda. ¿Sabes? Yo estaba sana, todo estaba bien, habían pasado ocho años. Como, pero ¿por qué? ¿No? Como que hay algo dentro de mí que luchaba. Esa parte que después vivió todo lo de Diego y el acompañamiento de Diego de saber que puede ser un nacimiento mejor estaba dentro de mí. Y me puse a investigar como loca. Luis Carlos me acompañó muchísimo en el proceso. Seguí trabajando mi propia madre, ¿no? mi propio nacimiento y algo dentro de mí despertó. Pero te puedo decir que los primeros meses lo que mi doctora diga. Y los últimos meses fue confrontar, ¿no? Como será que el poder de decisión está dentro o está fuera. Todo mi primer embarazo fue fuera. La mitad de mi segundo embarazo estaba siendo fuera. Hasta que dentro de mí dije, no, espérate, es mi embarazo, es mi cuerpo, es mi bebé. Yo también puedo tener una voz y voto aquí. Gracias a Dios que despertó esto. Gracias a Dios que despertó esto. ¿Por qué? ¿Qué crees que sucedió? Al despertar, prepararme, bueno, no te conocía a ti en ese entonces, pero hice todo lo posible para estar bien preparada, bien informada, que mi cuerpo estuviera súper, súper presente, ¿sabes? Y fue un parto natural, fue un parto en casa, con una doctora, ya no fue la primera doctora, la que me dijo, pues mira, puede ser que sea cesárea, ya después me enteré que cuando te dicen eso ya estás dentro del quirófano sin saberlo, ¿no? Ya fue como tu primera firma de acepto. De contacto. Exactamente. Yo no lo sabía, ¿no? Pero en la segunda parte del embarazo, cuando algo dentro de mí dijo no y cambié de doctora, ahí fue cuando despertó y sí se pueden hacer las cosas de manera diferente, sí tengo una voz aquí, sí tengo un voto aquí, y fue un parto totalmente diferente. En casa, yo estaba en la tina durante todo el trabajo de parto, delicioso. ¿En la bañera? En la bañera. En la bañera, en una piscina especial para parto, delicioso, pero en el momento en el que empezó el ya viene, me salí. Mi cuerpo dijo, aquí no, me acuerdo que todo es alrededor, ya estás adentro. Y yo, como animal, súper primitivo, instintivo, dije no, en donde quiero, en lo oscurito, donde nadie me ve, ahí, ¿no? Y ahí nació Camila y con los ojos súper abiertos recibió al mundo una cosa totalmente diferente, ¿no? Fue como, oh, wow, los niños pueden llegar al mundo de esta manera, con fuerza, súper despierto, ¿no? Camila sonriendo. Sonriendo. Según yo, llegaban llorando, ¿no? O bueno, por lo menos eso es lo que me vendían en las películas, ¿no? Lo que veía, de cómo tiene que ser. Tú gritando como loca, todo el mundo apanicado y el bebé llorando. Y aquí fue el bebé sonriendo, mi bebé preciosa, viéndonos, reconociendo cada cara, reconociendo el espacio. Nunca lloró, jamás lloró. Nació a las 10 de la noche, pecho, piel a piel, en el instante en el que nace, piel a piel, ¿no? Aquí está mi bebé. Después de ya un rato, la pediatra se acercó, la limpió, estimuló. Pero aquí, ¿sabes? Revisaron, todo en orden. Me llevaron de comer, eso me dijo, ay, qué rico. Fue delicioso, eso también es bien. Oye, acabas de correr un maratón, ¿sabes qué hay que comer? Fue delicioso. Algo que no estaba como muy consciente en este segundo parto, que fue increíble, es el tema de las intervenciones. Aún, déjame te digo algo que fue importante. Camila, 10 de la noche nace, piel a piel, duerme toda la noche. Dije, y yo también, profundo, bueno, raro, ¿no? Al día siguiente me desperté asustada, ¿no? Pediatra, este, auxilio, no me desperté a la mitad de la noche a darle de comer, no se despertó. Este, yo creo que, bueno, las dos estábamos cansadas y me dijo, hey, si no se levanta, no se levanta, es pecho a libre demanda, tranquila, vamos a ir monitoreando que gane peso, pero si no se levanta, no tienes que despertarla. Al día siguiente, tú le das pecho a libre demanda y vas a ver cuánto come y tan tan, ¿no? Bueno, al día siguiente dije, bueno, seguramente al día siguiente ya no está tan cansada, entonces, ¿se va a despertar? No, no lloró en la noche y al día siguiente tampoco, y al día siguiente tampoco y resulta que nunca tuvo ese miedo en la noche. Fue como, oh, mira nada más, ¿no? Real, o sea, de verdad, lo que hacemos en el momento de la llegada al mundo impacta para muchísimas cosas. Cómo enfrenta los problemas al niño, cómo aprende, tiene todo que ver con la confianza básica, con la seguridad, si duerme o no duerme solo, etcétera. Y bueno, esto quedó clarísimo en ambos nacimientos. Pero no estaba yo segura todavía de muchas cosas, ¿no? Muchas, había resuelto muchas, pero muchas otras no. Y por ejemplo, el saber cómo poner límites, el que las intervenciones son importantes para la liberación de la oxitocina o no durante el parto, pues yo no sabía. Y también confía plenamente en que, bueno, pues si me tienen que revisar, pues que revisen, ¿sabes? Ajá. Pero yo no sabía que podíamos evitarnos esa parte. Y después, cuando estuve embarazada de mi tercer bebé, dije, ¿sabes qué? Pues me informo todavía más, porque esa parte todavía me quedó como que un mal sabor de boca. Cada X tiempo metía mano para ver cuántos centímetros de dilatación había. y todo esto, ¿sabes? La tensión, el ambiente de, pero ya lleva tantas horas, pero no sé qué. Yo no sabía que esas estaban afectando a mi oxitocina. O sea, yo en las primeras, pues primera hora, primera dos horas, había dilatado nueve centímetros con mi segundo bebé. El último centímetro me tardó una eternidad por escuchar cosas, por tanta intervención, porque pues mi oxitocina dijo, ¿sabes qué? Con permiso, qué miedo, ya está. Entonces en el tercero dije, no, espérate, ya entendí cómo va la cosa. Entonces necesito real contención, ¿no? Y pues ahí me cambié. En lugar de que fuera doctora, ginecóloga, cambié con matrona. Y fue una, una diferencia del cielo a la tierra, porque había total respeto por el cuerpo de la mujer, ¿no? El, tus tiempos son perfectos, la manera en cómo vas a parir es perfecta. Y esto fue durante toda la gestación, ¿no? El tener esta conversación con ellas, el saber cómo ellas opinaban sobre cómo iba a ser el trabajo de parte y tal. Y fue tan así que en el tercero no nos dio tiempo ni de que llegara. No dio tiempo. O sea, si yo hubiera decidido que nací en el hospital, no llegaba ni al carro, ¿sabes? Nacía en la puerta de la casa, ¿no? Fue impresionante increíblemente rápido. Yo estaba súper relajada en el día, ¿no? O sea, cuando como que empecé a sentir como que viene a lo mejor algo, entró el miedo. Pero Luis Carlos hizo un trabajo maravilloso. Dijo, no, no. Bueno, ya para la tercera ronda, ¿verdad? Ya había, por fin yo he entendido cuál era mi lugar y cuál era la única prioridad, que era lograr que Gaby se sintiera segura. Segura. Todo lo que, vamos, todo el parto, todo el proceso y todo el preparto necesitaba estar enfocado en esto. Atención, padres. Sí, sí, muy importante. O sea, que si quiere estar la suegra o la mamá o si quieren estar ahí los practicantes de medicina dentro de la sala metidos, la pregunta clave es, ¿esto da seguridad o quita seguridad a tu esposa? Porque si quitas seguridad, entonces hay que quitarlo, hay que eliminarlo, punto. Entonces, yo entendí que necesitaba convertirme en un guardián de su seguridad y transmitirle seguridad. Y recuerdo que ese sábado en la mañana en que nació Sofía, Gaby despierta y se acerca a mí y está llorando y me está diciendo, Luis Carlos, por favor, mejor vámonos al hospital, porque qué necesidad de, o sea, ya voy a cumplir 40 años, ya no tengo, no sé si voy a poder, yo creo que no voy a poder, necesito, ¿por qué tenemos que hacer las cosas complicadas? Porque no es necesaria y ya, ¿no? Ay, si ya que me anestesien y bye. Por favor, quítame el problema, no sé si va a salir. Y, y bueno, la escucho, unos 20 minutos de eso, ¿sí? Respiro y tranquilo, ¿eh? Porque estaba con ella, la tomé de las manos, la miraba a los ojos y ya que termina ella de vaciar, entonces le digo, mi amor, si esto es lo que tú quieres, yo te apoyo, estoy contigo. pero también recuerda que hablamos esto antes y que sabíamos que este momento podía llegar y estoy aquí para recordarte que tú decidiste hacerlo así porque era lo mejor para ti y para tu bebé, para nuestro bebé. es tu decisión y yo estoy para apoyarte. Pero mira, hagamos una cosa. Tal cual, me lo dijo así, tal cual. Hagamos una cosa, no es como que están haciendo en este momento, vámonos de paseo, vámonos de shopping, de comer, a lo que haya que hacer. Yo tenía que ir al banco, fuimos al banco y ahí en el banco le empiezan a dar como oleadas y los gerentes del banco se ponen nerviosos y yo empiezo a echar mis bromas, como dicen, ¿no tendrán una salita donde? ¿Qué cosa? Y no, se empiezan a poner, ¿no quieren que los llevemos al hospital? No, 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 aquí mismo, ¿por qué el hospital? Y Gaby risa y risa y oleada y oleada. No, era, o sea, yo recordé mi adolescencia, ¿sabes? cuando te juntabas con amigas que no parabas de reír, de bobadas, era así, era risa y risa y risa. Y luego la pizzería. Ah, yo tenía hambre, o sea, eso de parir a mí me da hambre. Y Gaby agarraba y se paraba así, ¿no? Entre mordida y mordida bailaba la panza, ¿verdad? Así de así y aquellos meseros nerviosos y la gente volteando a ver qué está pasando. No, no, todavía no, pero cualquier cosa nos vamos a la cocina. Y así estuvimos todo el rato, nos fuimos a la casa, preparamos un guacamole. No, era Navidad. Es que aparte se les ocurre no ser Navidad a mis hijas. Y entonces en donde vivíamos decoraban súper bonito de Navidad y le digo, oye, vamos a caminar un poco por aquí porque está súper bonito. bueno, nos fuimos a pasear, a caminar. Total, que me dice Luis Carlos, oye, ¿tú crees que nazca hoy? Eran las nueve de la noche. No hay manera de que nazca hoy. O sea, apenas estoy sintiendo tantito, ¿sabes? Como que en el día sentía, pero tú sabes cuando ya empieza lo fuerte y cuando pinas está empezando, ¿no? Así que si acaso mañana para el ritmo que va y en la noche o pasado, pero hoy no hay manera. Bueno, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces vemos una película, ¿te parece? No hay prisa. De Navidad, sí. Hacemos un guacamole, ponemos una peli, vemos cualquier cosa. Ahí estamos preparados, o sea, yo agachada en el refrigerador sacando el aguacate, ¿sabes? Nada. Sí. Y ya un poquito más tarde, como nueve de la noche, y media, que como que empieza a agarrar un ritmo, ajá, y, ah, ok, teníamos una tina de nacimiento ahí en medio del cuarto, teníamos todo listo para la llegada, ¿verdad? Y llega, está Gaby ahí como igual bailando las oleadas, porque como que no te hallabas ni sentada ni acostada, no, no, era de pie la cosa. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Eh, no sé cuánto tarde, pero yo creo que ya hay que hablarle a la, a la... Matrona, a la matrona, y, pues, ponga a llenar la tina, ¿no? Ya para meterme, ¿no? pongo a llenar el agua, le hablo a la matrona, diez minutos después, estoy revisando el agua caliente, ajá, para que estuviera saliendo todo bien, y ya había estado a un par de metros de mí, agarrada de la cama, así, ahí bailando la panza, y, y en eso me dice, mi amor, mi amor, y se agarra así, mi amor, mi amor, ya viene, doy un salto, caigo allá, le pongo la mano así, y ella saca su mano, y era la cabeza, ya viene, entonces, pues, como balón de fútbol, ahí meto los brazos, y en tres segundos, blablabla, salió completito, Sofía, aquí la caché, ay, Dios mío, y en eso, pues, bueno, se la entregó a la mamá, ahí la está cargando, háblale, háblale a la doctora, ¿no? La veo, igual, ojos abiertos, tranquila, ¿qué está pasando? veo que está conectada, hasta te asustaste un poco, como, ¿estarás respirando? No tiene que estar respirando, todavía está conectada al, al cordón, ¿verdad? Pero, pues, nada, le hablo a la, estaba perfecta, le hablo a la, a la matrona, ¿qué? ¿cómo? Pero sí, me estoy subiendo al coche apenas, le hablaste hace diez minutos, llevabas de parto todo el día, en realidad, paseando por la ciudad, yo estaba paseando por la ciudad, pero, de verdad, eso estaba ocurriendo, pero, y es que el proceso era, suave, tranquilo, o sea, nada regular, empezó, cuando empezó fuerte, fue cuando dije, ok, ahora sí, ya estoy reconociendo, de este proceso a que llegué, fue, ¿no? Diez minutos. Pensó que faltaban horas, ¿no? Y fueron diez minutos, pero, bueno, yo creo que ella decidió, yo lo decidí, la verdad, pero esto no lo hagan ustedes, pero yo, porque ya era mi tercero, y después de muchísimo, ¿no? Yo creo que ella decidió, que ella quería el contexto, más seguro posible, y eso significaba, una cierta intimidad, también, entonces, yo creo que, cuando yo decidió, hablo de a nivel subconsciente, decidió que no hubiera nadie más, en el momento del parto, además, yo la había convencido, de que, cuando yo me creí en un rancho, y yo ayudé a que naciera el potrito, ya va a empezar con esas, ya sabes, todo el mérito es tuyo, al final, sí, sí, él recibió el potrito, cuando recibía el potrito, puedo recibir a Sofía, sin problema, otra potra, no sé si eso la convenció, pero bueno, no, hay dos cosas, que has mencionado, que, con mi trabajo con parejas, porque la pareja tiene una, el acompañante al parto, tiene una función maravillosa, es que son esas dos que tú, que tú has dicho, bueno, has dicho una, pero hay otra, que hiciste, ¿vale? Una es, la de, procurar que todo fuese seguro a su alrededor, y que ella estuviera confiada, pudiera estar en su cuerpo, en su proceso, la otra es, hacerla reír, distraerla, y hacerla reír, porque, porque, porque la risa, produce endorfinas, y las endorfinas, quitan el dolor, mira, lo he dicho muchas veces, ese día, fue la mejor cita con Gaby, que he tenido, mira, que tuvimos muchas, muy buenas, pero ese día entero, fue de risa, todo el santo día, y yo creo que para poder llegar, como sostenerme yo, y generar esta química tan linda, yo necesité estar muy seguro, porque no se trata, si yo hubiese estado inseguro, se lo hubiera comunicado, entonces yo necesité prepararme mucho, y bueno, sí, sí que lo hice, ¿no? Entonces, la preparación, como pareja, acompañante del parto, es indispensable, es fundamental. Fue impresionante, la verdad, y bueno, eso que has mencionado tú, de endorfinas, o sea, que las endorfinas, quitan el dolor, de verdad, qué dolor, o sea, todo el día fue reír, ¿no? Sí sentía, como que el cuerpo estaba trabajando, por supuesto que sí, y cómo iba acelerándose el ritmo, ya así al final, pero en ningún momento has sentido dolor, puedes sentir presión acaso, si es que hay que llamarlo de alguna manera, ¿no? Una presión, sí, una sensación extrañísima, que no se siente mal, se siente bien, se siente mucha fuerza, no te podría decir, no hay, no hay algo con que compararlo, más que con ese momento, entonces si no lo has vivido, no te lo puedo comparar con algo más, pero es un momento que te sientes una, como con un, con un torbellino del universo, y es una fuerza impresionante, entonces, qué mejor que poderlo vivir llena de endorfinas, poderlo vivir desde ese lugar, y recibir a tu bebé desde su lugar, cambia todo para tu bebé, cambia todo para ti, cambia todo para tu pareja, que es una cosa divina, mágica, no puedo decirlo de otra manera. De verdad que se me han puesto, se me ha puesto el bello de punta varias veces, durante el relato, a la vez emocionante y divertido, y bueno, y también a la vez, para las mujeres que están embarazadas ahora, que quizás es su primer bebé, que tienen mucho miedo, ese es el efecto que hace, el ir sin miedo al parto, y el efecto que hace también, el tener un acompañante, que sabe lo que tiene que hacer, el ir muy preparada, preparadísima, en todos los sentidos, en el físico, en el psicológico, y que el parto no tiene por qué ser esa historia de terror que nos han contado, en absoluto, para nada, puede ser algo gozoso, fijaos, ellos lo describen como la mejor cita de su vida, como algo, tengo unos alumnos que lo vivieron también de una manera muy intensa como pareja, y dicen que fue algo romántico, incluso, sí, total, sí, sí que le fui, y bueno, no sé qué más preguntaros, quizás un poco, consejos que les podáis dar a las mujeres embarazadas, quizás algo también sobre la influencia de las intervenciones, qué se debe evitar, bueno, yo creo que algo que no mencionamos, auche, perdón, durante todo esto, es la preparación durante el parto, no nada más como acá, a nivel físico, es súper importante, creo que esto, no lo mencioné, pero diario, diario, yo de verdad hacía cosas a nivel físico, para estar bien, entonces sé que tú haces cosas increíbles, y mucha gente me ha dicho el efecto, de lo que tu trabajo ha hecho en ellas, entonces, a eso me refiero, como saber realmente qué hacer con tu cuerpo, y cómo prepararlo, es súper importante, y eso lo hice, lo hice con los tres, pero evidentemente no lo hice. Realmente el trabajo corporal tiene un efecto directo sobre el trabajo emocional también, no vas al parto igual, sabiendo que controlas tu cuerpo, que tienes un cuerpo fuerte, flexible, que tienes un cuerpo en el que puedes confiar, que si no te has informado de nada, y no sabes moverte, y no tienes conciencia corporal, y todo eso, da mucha inseguridad, entonces es algo que suma a todo. Otra cosa que también he escuchado mucho, como el permiso de, ay, estoy embarazada, entonces como lo que sea, porque esta es mi oportunidad, de poder comer por dos, no, o sea, para mí me quedó clarísimo que eso no va por ahí, que tiene todo que ver con la manera en cómo te alimentas, es que todos somos de una pieza, la manera en cómo te alimentas, cómo te mueves, lo que dice tu psique, etcétera, si lo trabajas de verdad como dices, llegas fuerte a ese momento, que es como el clímax, pero pues todo el embarazo es importantísimo en la gestación, entonces en la parte de la psique también, la formación de la psique, etcétera, entonces para mí toda la formación, es que de verdad lo engloba todo, qué vas a hacer con tus emociones, qué vas a hacer con tu mente, qué vas a hacer con tu cuerpo, cómo vas a alimentarte, qué vas a hacer para meditar, vas a escribir, todo eso es súper importante, y luego la fuerza que necesitas, porque créeme, el sistema es fuerte, estamos nadando contra la corriente, si hubiera sido esto hace un par de años, igual hubiera sido más fácil, en México, tú sabes la tasa de cesáreas que hay en México, es absurda, 90%, sí, es la segunda más alta en el mundo, después de Brasil, sí, es increíble que a estas alturas del siglo XXI, siga tan rígida y tan establecida esta cultura, cuando tenemos toda la evidencia científica, respaldando el cambio que necesitamos generar, o sea, cuando hablas de intervenciones, hay países en donde sabes que tienes que tener fortaleza, para decir lo que quieres, no tanta intervención, quiero que mi pareja esté aquí, quiero poderme parar, quiero poder hacer esto, pero hay en países que esa fortaleza se necesita de verdad convertir en tu mantra diario, porque si no el sistema te revuelca, aquí en España también es así, o sea, tú entras en el hospital para que te hagan, no para hacer tú, y es muy curioso, porque muchas veces las mujeres me preguntan en las clases de parto en movimiento, y de todos los movimientos que puedes hacer para facilitar el parto y tal, pero ¿y esto me lo van a dejar hacer en el hospital? Es la pregunta, es como... Me lo van a dejar hacer. Me van a dejar que yo haga esto, no eres tú la que vas a dar a luz, es como... Tengo que pedir permiso para moverme en mi parto. Estaba hablando con una mujer en Barcelona, en unos días atrás, y justamente había alguien embarazada, entonces salió el tema, y alguien compartió de su parto, que fue la seguridad social, y que algo curioso era que ella había recibido preparación, y que sí la iban a dejar moverse, en el lugar en donde decidió, que es como una casa aparte, no sé... Sí, una casa de partos. Una casa de partos, súper bonito, todo divino, la tina, todo divino, la cosa está para jalarte, bueno, etcétera, y que la mujer no la dejó moverse de la cama, ¿no? Tú no te paras de esa cama, ¿no? Aún sabiendo que había recibido todo esto por parte del mismo estado, ¿no? Y que no, tú sentada, tú acostada, y no la dejó, y bueno, que fue súper fuerte para ella, ¿no? Sí, bueno, todavía la verdad es que se han dado muchos pasos en España, y yo creo que en todo el mundo, porque hay un movimiento muy fuerte, que estamos reivindicando el parto respetado, el parto natural y todo esto, y que estamos totalmente apoyados por la evidencia científica, por la Organización Mundial para la Salud, incluso la ONU ha emitido un informe recientemente sobre la violencia obstétrica, en la que dice que es algo sistematizado, y aún así es como que va muy despacio, y que es como hay un trabajo por parte de los dos, ¿no? De un lado los profesionales que están como muy acostumbrados a seguir una serie de protocolos y actuar, y por otro lado a las mujeres que están muy acostumbradas a ir al médico a que le hagan, ¿no? Entonces hay que tomar responsabilidad por parte de los dos. Es que cuesta mucho trabajo también. Cuando yo relaté mis tres embarazos, aún sabiendo y teniendo herramientas, y mira que he trabajado en mí para poder poner un alto, cuando el doctor me dice tu vida y la de tu hijo van de por medio, ¿en quién confío? En el profesional. Y luego en el segundo parto me entero que fue violencia obstétrica, que todo lo que sucedió en mi primer parto se pudo haber evitado, que de hecho hubiera sido muchísimo más seguro un parto vaginal respetado que una cesárea. Y yo, ¿qué? Oye, pero es que de verdad, ¿qué confías? Entonces me queda claro que conforme va avanzando, ¿no? De tu sabiduría, puedes poner un alto más fuerte. Pero ahora cada vez tenemos más herramientas, como ahorita, ¿no? Yo no vi esto cuando Diego estaba dentro de mí. Yo no sabía que existía esto. A lo mejor si hubiera tenido más herramientas, me lo hubiera cuestionado. No hubo manera de cuestionarme. En mi segundo parto, ya en casa, la ginecóloga hizo esto como de despegar. Sí, la maniobra de Jamilton. Dios mío, qué cosa tan espantosa. Y yo sabía y estaba convencida de que no iba a haber manera de que hicieran eso conmigo. No pidió permiso. No me dijo. De alguna manera, estas intervenciones están institucionalizadas. Son prácticas que aún médicos que se han preparado en estas corrientes de parto humanizado, etcétera, siguen llevando a cabo estas prácticas. Y, vamos, como de alguna manera el médico está preparado o ha estudiado para evitar riesgos, interviene, está entrenado para intervenir. Está entrenado para intervenir, efectivamente. La matrona no. Tiene otras formas. Y que conste, no estoy diciendo que estoy en contra del médico. El médico salva vidas. Cuando es necesario. Cuando es necesario. Pero algunas veces todas esas intervenciones hacen que sea necesaria más intervención. Y entonces, más violencia aún. Se da una cascada que termina en una experiencia que no necesitaría haber tomado ese camino. Y todo está basado, al final, en el miedo. No solamente de la madre y del padre, ¿no? Sino también del propio profesional. O sea, yo creo que a ellos también les confronta con su propio nacimiento. Es que, imagínate. Claro, son tres humanos. Lo están viviendo a diario. Y entonces, entiendo que quieren que no ocurra nada malo. Pero, precisamente, hay que pararse y decir, vale, vamos a dejar a la naturaleza. Es confiar, exactamente. Vamos a dejar. Y, además, así como lo pude vivir ya hasta mi tercer nacimiento con Gaby, este poder estar en este lugar de seguridad, de comunicar seguridad, los profesionales, me queda claro que también es la función más importante que tiene. No es el monitoreo. Claro que eso es importante, pero si no están comunicando seguridad, incluso en la manera de dar retroalimentación, de no hay prisa, todo está bien, estoy contigo, no te preocupes. Necesitan estar nutriendo, creando el contexto de seguridad y confianza para que la magia hormonal suceda, ¿verdad? Y, bueno, recuerdo eso en el nacimiento de Camila. Eso no era lo que estaba sucediendo. No. No era lo que estaba sucediendo. Y, bueno, fluyó dentro de todo, ¿no? Hubo un momento en que se fueron, como vemos que esto no va a suceder hoy. Gracias a que se fueron. Ay, yo les rogaba, por favor, váyanse, por favor. Pude estar con Gaby, abrazarla y como que de repente continuó el proceso y este es como un indicador, ¿verdad? Que nos dimos cuenta después como, ah, la magia sucede cuando te sientes segura, ¿no? Y hay mujeres que se sienten seguras. O sea, lo que necesitamos es que tú ubiques tu propio contexto. ¿Cómo me siento segura? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir mejor? Y cada quien es diferente. Sí, hay mujeres que se sienten muy seguras teniendo a toda la tecnología y a todos los profesionales al lado. Y ahí dan a luz estupendamente. Y no serían jamás capaces de dar a luz en casa. Y todo está bien y es correcto. Y es súper respetado. Ambas cosas son respetadas. Pero sí que es muy importante. Sí, y muy importante evitar la intervención lo máximo posible. Porque tiene consecuencias. Claro, eso me quedó clarísimo. Y después de haberlo vivido, puedo ubicar perfectamente cuándo hubo violencia obstétrica y cuándo no hubo violencia obstétrica. ¿Y qué pasa cuando realmente confías en la sabiduría del cuerpo? Que es como, es que acá no está nada. Nada, 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 nada. Si acaso de repente recordar algo como no pujes. ¿No? Y ya. Sí, sí, sí. De ahí en fuera, nada. Es que el cuerpo sabe cómo hacerle. También hay muy poca conciencia o muy poco conocimiento sobre la importancia, la influencia del nacimiento en nuestra vida. Pero para todo, hasta que eres adulto, ¿no? Sabemos que, bueno, que cómo te tratan tus padres o cómo te tratan tus profesores en tu primera infancia, que te va a marcar mucho, que puedes tener traumas y tal. Pero nadie habla del trauma del nacimiento. No, al contrario, ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta. Están bebés. Y muchas veces el bebé es tenido como si fuese casi un objeto, ¿no? Y se le llama feto, que es como tratarlo como eso, como un objeto que hay que sacar de dentro del cuerpo de una mujer, que algunas veces se la trata como a un mero contenedor, ¿no? Y es como muy deshumanizado todo. Y existe como esa creencia general de si hacen en mí, entonces va a ser más seguro. Y es justo todo lo contrario. Y ahora mismo también estamos viviendo, me gustaría que hablaseis sobre esto, una gran escalada en trastornos de déficit de atención, en dislexia también, que lo has mencionado, incluso trastornos del espectro autista. ¿Nos explicáis un poquito cómo influye ese momento del nacimiento, incluso los momentos posteriores, si hay separación o no hay separación del bebé de la madre, en la aparición de esos trastornos? Mira, en nuestro método hablamos de los cuatro fundamentos del yo sano. Y el fundamento maestro es el de la confianza. Ya lo mencionamos hace un rato, ¿verdad? Cuando un bebé está siendo gestado, está creciendo en el vientre de mamá y en el momento en que nace, de estas cuatro vasijas, esta primera, la vasija de la confianza, es la que realmente está despierta en todo ese proceso. Está formando todas, pero todo su desarrollo está enfocado en crear este contexto desde el cual se va a relacionar con la vida. Está absorbiendo información sobre a dónde estoy llegando, qué es este espacio con el cual me estoy relacionando de forma directa. Entonces, si la mamá está experimentando emociones de inseguridad, miedo, rechazo hacia el bebé, todo esto sí que lo está percibiendo. No lo está interpretando a nivel intelectual. No tiene la capacidad de lenguaje que tenemos nosotros. Pero a nivel de cerebro reptil está tomando decisiones y la decisión que toma un bebé por nacer y un bebé recién nacido es una decisión muy primaria, muy instintiva. Y es la siguiente. ¿Este lugar al que he llegado es un lugar hostil y peligroso o es un lugar amistoso en el cual puedo relajarme y estar? ¿Es un lugar con el cual puedo conectar o es un lugar del cual necesito protegerme y defenderme? Si los mensajes que estás recibiendo son de dolor y de miedo, entonces el bebé solo tiene un mecanismo, una manera de protegerse. Si llego a un lugar que me recibe, entonces me abro y conecto con él y absorbo y observo, siento, respiro, estoy en el espacio. Pero si llego a un lugar que es peligroso, la única defensa que tiene un bebé es retirarse y buscar en su cerebro una referencia de algún lugar seguro. Y en general el único lugar seguro que pueden encontrar es el recuerdo biológico de haber estado dentro del vientre de mamá. Este mecanismo de defensa lo que hace es, de alguna manera, refugiarse en la imaginación, en el cerebro, y dejar de estar presente en el espacio y en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque en el momento de nacer y en el momento de, por ejemplo, haber sido separado de mamá, de haber ido a una incubadora, de haberles extraído los mocos, de echarle esta plata en los ojos que arde, de que le hayan tallado, lo hayan forzado a llorar. Es como típicamente nace el noventa y tantos por ciento de los bebés. Esto no es excepcional. Sí, no es ninguna. Esto es rutinaria. Excepcional. Sí, luces fuertes, etcétera. Como el ni siquiera haber respetado este instinto que se ha documentado, como nace un bebé y lo ponen en la panza de mamá y solito se sube y se sube hasta el pecho. Ajá, el buscar este llamado segundo vientre. El atentar contra todo esto, pues por supuesto que crea un momento de trauma, de necesito refugiarme. Porque el bebé grita y grita y grita y grita y cuando siente que se queda sin fuerzas, es como o enloquezco o encuentro una manera de defender, de no estar aquí. Entonces, quiero enfatizar en que esto es bien fuerte y prácticamente todos los seres humanos lo vivimos, así llegamos. Entonces, si yo en lo más profundo de mi psique creo que el lugar es un mundo peligroso, ¿a qué se deberán las guerras? ¿A qué se deberá la sociedad tan deshumanizante que hemos creado? ¿A qué se deberá el que están desapareciendo especies, animales y vegetales todos los días? ¿A qué se deberá la contaminación? La basura en los mares. Por eso, por eso yo quise hacer esta entrevista. Porque sabes que Gaby y yo hemos dedicado muchos años de nuestra vida a la labor de despertar la conciencia de la paternidad responsable, consciente, efectiva. Pero no hemos podido llegar al origen. Y tú estás haciendo ese trabajo, Aisha. El origen de todo está en el nacimiento. Y es un trabajo sagrado increíblemente importante. Nosotros estamos haciendo un trabajo después de que el daño ya está hecho, ¿no? A los dos años llegan a nosotros desesperados los papás, las mamás. Es que hace unos berrinches tremendos, se tira al suelo, no sé qué hacer. O es que le pega al hermano, o es que no quiere estudiar. Bueno, todo esto vino después. El origen de la desconexión que aceptamos como normal en nuestra sociedad está en la forma en que traemos a nuestros hijos al mundo. Y de ahí esto que mencionabas, ¿no? Los trastornos que estamos viendo tan fuertes. Desconexión. Claro. ¿No? ¿A qué se deben estos test que ahora están tan de moda? Todos los test, ¿no? Trastorno de, trastorno de, trastorno de, trastorno de desconexión. Porque aparte empieza ahí, pero continuamos haciéndolo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Estamos de verdad haciendo una generación que me preocupa. Una generación de niños que nacen de esta manera, que se desconectan del pecho de mamá porque, que hay, no, espérame, me voy a deformar, entonces mejor allá, ¿no? Porque, qué flojera, mejor le doy fórmula. Y después la manera en como los alimentamos totalmente desconectado de la necesidad del niño, la manera en como lo criamos totalmente desconectados, ¿no? Con pantallas y desconexión total. Nosotros, por acá, nuestra preocupación y el niño por allá solo. Bueno, ya vimos dónde está el origen, ¿no? Es el origen y todo lo que hemos hecho encima de ese origen. Bueno, lo bueno es que podemos evitarlo. ¡Sí! Sí. Hay que evitarlo, de hecho. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, sí. Es nuestra responsabilidad. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Increíble vuestra entrevista. Espero que les haya gustado, que les haya nutrido toda esta información. Ojalá yo, mi marido y yo, lo hubiéramos tenido antes de tener a nuestra hija. Y ahora lo importante es mirar hacia adelante, mirar al futuro, dar los pasos. Vosotros, vosotras, estáis a tiempo. Cuidaos muchísimo durante el embarazo. Y después cuidad muchísimo la crianza. Y, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Aisha. Muchas gracias, Aisha. Gracias. Y bendiciones por el trabajo que estás realizando con tantas mamás y papás, porque este cambio de cultura es necesario. Y es necesario que suceda en nuestro tiempo. Es ahora. Ahora. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.